Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño Quisiera pero me quedo siempre a mitad de camino Quisiera pero me quedo siempre a mitad de camino Desde quererte tanto quisiera quererte menos Porque tu amor me consume como papel en el fuego Porque tu amor me consume como papel en el fuego Quisiera yo confesarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo me mata la timidez Por culpa de esta desgracia yo te contesto mi amor El día menos cansado me tiro por un balcón Que timidez, que timidez Que timidez, que timidez En la pared de tu casa yo te escribí que te amaba Pero no escribí la noche del día en que te dudaba Pero no escribí la noche del día en que te dudaba Que mala suerte la mía me sale todo al revés Y para colmo de males me mata la timidez Y para colmo de males me mata la timidez Quisiera yo confesarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo me mata la timidez Por culpa de esta desgracia yo te contesto mi amor El día menos cansado me tiro por un balcón Que timidez Que timidez, que timidez Que timidez, que timidez Quisiera yo te contesto mi amor de una vez Quisiera invitarte una noche para llevarte a bailar Tal vez no me dé vergüenza bailando en la oscuridad Tal vez no me dé vergüenza bailando en la oscuridad Quisiera yo confesarte todo mi amor de una vez Quisiera pero no puedo me mata la timidez Que timidez No fue culpa de esta desgracia yo te confieso mi amor El día menos cansado me tiro por un balcón Que timidez, que timidez Que timidez, que timidez Que timidez, que timidez Que timidez Que timidez Que timidez Que timidez Que timidez Seguimos, chicos.